¡Muy buenas! Bienvenidos a la primera cata itinerante de 5 minutos de vino. Esto es una maravilla y un placer estar aquí con mi compañero con Tommy hoy un lujo además en el restaurante El Padrino comida sobre masa la cosa súper especial que también os pondremos alguna cosita de lo que de lo que hacen aquí y por supuesto bueno pues qué mejor que estrenar algo tan importante que llevamos tanto tiempo dándole vueltas en 5 minutos de vino como eso hacer catas itinerantes estar con gente maravillosa como es Tommy y con muchísima gente que tiene un conocimiento de vino exceso y con el que queremos compartir este ratito y también con todos vosotros pues qué mejor que arrancarlo aquí hoy además arrancarlo con el representante de Asturias en el concurso de sumillers a nivel nacional bueno esto es un puñetero lujo esto es un lujo tremendo esto es lo mejor que podíamos hacer precisamente en este momento porque si no me equivoco Tommy el concurso es ya en 15 días más o menos 15 sí ya estáis 15 días el 8 de abril en Madrid así que nada con ganas de ir una experiencia otra vez impresionante con compañeros del sector y a disfrutar y a seguir aprendiendo que esto no tiene fin además en medio creo que de Salón Gourmet en Madrid es en IFEMA se desarrollan muchísimas actividades entre ellas el campeonato de España de sumilleres que es el campeonato oficial en cuanto a vino y os animo a todos que vayáis porque es una experiencia aparte del vino de probar producto vino destilados comida vamos impresionante brutal brutal bueno pues ya veis ya veis con quién estamos no hay mucho más que decir y tenemos la suerte además de poder hoy estar con Tommy y en su casa como os decíamos en mi padrino y de catar vino que es de lo que se trata en cinco minutos de vino entonces vamos a catar hoy este vino trenzado un vino de las islas canarias ahora Tommy nos hablará muchísimo más de él un vino súper interesante y que bueno yo creo que nos va a dejar todos con la boca abierta ya sabéis que aquí las cátas las hacemos en vivo y en directo esta es grabada porque ya sé que lo vamos a decir metiste cosas por aquí y esto es grabado claro que sí pero esto está hecho en una toma una y así lo vamos a hacer hoy tan puro y tan limpio como siempre así que vamos a lo importante que es catar vino con este trenzado y cedo la palabra también para que él nos hable un poquito del vino y de la bodega que él sabe un montonazo es nada primero darte las gracias por compartir este momento contigo y con todos con todos vosotros porque hoy estoy aquí pero suele estar con vosotros al otro lado de la pantalla disfrutando de ti de lo que haces porque primeramente de darte las gracias porque es impresionante mente increíble lo que haces tener el valor de ponerse delante de una cámara abrir vino describirlo con total honestidad cuando muchos gurús de esto mucha gente que sabe o supone que sabe de esto no ha tenido el valor de hacerlo porque es complicado por siempre estás a a juicio de los demás desde mi humilde opinión cuando los que somos pero te lo he dicho que gracias por hacer esto porque todos todos aprendemos gracias a los tratados que los probamos y todos aprendemos así que seguir siguiendo este fenómeno viendo sus catas y compartirlo que todos sigamos aprendiendo disfrutando y que esto no tenga fin así que gracias a ti por yo no le pago nada habitualmente quiero decir de momento nada bueno bienvenidos y gracias por vernos yo lo que os he traído aquí es un vino que a mí particularmente me fascina trenzado es una es un vino ese uno de mis vinos fetiche favoritos es un blanco de las islas canarias de tenerife más concretamente es una familia que hace vino que después de por historia siempre se ha vendido a la uva siempre han vendido mercía y han exportado y se cansaron y empezaron los viticultores a hacer vino propio y esta bodega nosotros del marqués es una bodega pequeñita familiar yo tuve el placer de conocer a jonathan garcía que es el enólogo es una persona fascinante vino que ha fijo a presentar sus vinos y lo provee aparte coincido en emociones viños es un tío impresionante y esto es un vinazo esta bodega es conocida a lo mismo a nivel internacional suerte es el marqués muy especial muy especial por todo por la zona en la que está por el tipo de vino que es el cupas de uva que lleva y demás qué decir del vino el vino pues este vino en concreto tiene más o menos hacen las 100.000 botellas los viñedos son muy particulares el viñedo se llama cordón trenzado se ve se puede observar aquí el tipo de vídeo que es está en una altura de entre unos 300 y 700 metros de altura suelo volcánico que ya marca mucho lo que nos vamos a montar en el vino sin duda y un cupas de uvas pues lleva listán blanco que para que no lo conozca se conoce como la palomina es el palomino es la uva con una que generalmente se abran en vinos de jeroz manzanillas no aparte lleva pedro ximénez y luego vidueño un 4% y un 90% de listán blanco un 6% de px más o menos dependiendo dañada y un 4 por ciento 5% son varias uvas autóctonas que van repartidas verde yo llevamos o blanco y muy pequeño porcentaje pero que también marca una por la parte del vino que va a decir eso 100.000 botellas de producción un 20 por ciento luego se mete en unos depósitos de de cemento de horno y luego el resto va roble francés y se hace unos meses de creencia sobre sus propias días que también son muy notables en el vino para bien obviamente y nada que más decir que hablamos y probamos si quieres a disfrutar fijaros como ahora la botella es un miller claro que estas cosas son importantes no es decir tenemos la la suerte de tener su miller con nosotros y eso implica que no solamente vamos a ver su gran capacidad para poder interpretar un vino sino su gran capacidad para servir un vino recordad que al final la figura de su miller no solamente está ligada al conocimiento que puede tener sobre un vino sino a lo que es el ritual también de abrir un vino que es importante importante todo lo que sume para hacer un momento especial y un momento común con un buen vino y con mejor compañía sin duda todo es importante no se aprecian defectos ninguno solo se aprecian olores maravillosos así que si quieres empezamos gracias Tommy tratamos vamos a ello bueno el vino el vino la verdad es que en fase visual es un vino blanco con un yo diría un amarillo pajizo claro muy claro es decir es quizás un vino blanco estamos acostumbrados últimamente en cinco minutos de vino hemos visto bastantes vinos con bastante subida de color es decir con bastantes dorados con bastante porque se ha presentado vinos maduros es un vino con cierta madurez y luego nariz y en boca yo creo que lo vamos a interpretar y lo vamos a ver pero sin embargo el color es un vino como podéis ver bueno pues un color bastante pálido amarillo muy pálido y a lo mejor con algún ribete un pelín verdoso bueno yo creo que lo que luego además en nariz y en boca si lo probamos en nariz y en boca y no lo viéramos pensaríamos que este vino tendría otro color pero es lo primero que quizás sea sea sorprendente ¿no? y bueno te dejo la fase pegada a la fase efectiva ahí está un pelín bajo de temperatura bueno lo vamos a sacar hace poco pero bueno como bien dices depende de la luz porque nos está dando mucha luz pero bueno sí aparte es un amarillo pálido pero también sí tiene ese toque dorado un amarillo bastante doradín también y luego y luego ya nariz ya es que directamente ya se notan los minerales los minerales del del suelo volcánico sin duda tiene también esa sal esa salinidad que tiene por la cercanía que tiene al mar obviamente brutal y luego ya empiezan a salir porque es que es así yo ya lo conozco ¿no? pero ya empiezan a salir los terciales porque fruto de las lías no hemos comentado yo estaba fijando un poquitín que tiene alguna si parece que están limpio limpio pero tiene alguna partícula en suspensión eso bueno sí que es de las lías también solo sus levaduras pero ya ya empiezan ya tiene notas ahumadas también tiene empezarse notas ahumadas notas amigiladas y a mi nariz me parece un vino espectacular es increíble la verdad que a mí me me yo no soy muy objetivo con el vino pero bueno ya lo fui en su día porque estoy enamorado de él Yo la segunda vez que lo pruebo, tuve la oportunidad de probarlo con Tommy la primera vez, y la verdad es que es un vino, yo soy muy narizón, muy narigón, yo siempre os lo digo, soy muy de nariz, los vinos me entran por la nariz. Ya viste una nariz de esas que te enamoran, de esas que te trasladan, que te trasladan fácilmente al lugar donde está hecho este vino. Es decir, esa parte volcánica que tiene este vino se nota clarísimamente, esa parte mineral se nota clarísimamente, en nariz sí que presenta esa madurez, sí que se veía mucho más clara. No sé, me parece que salen también ya frutos secos, me parece una pasada, nariz es un vino que ahora por el tema de la temperatura no se está expresando mucho, se va expresando mejor, tiene alguna nota vegetal, alguna nota incluso de la frescura que tiene, y esa acidez bien integrada que luego lo veremos en boca. Incluso una nota pequeñamente cítrica también se puede notar en nariz. Bueno, ¿los vemos en boca? No, hombre, claro. Sobre todo si los terciales se salen, porque no son muy característicos. Bueno, vamos a ver qué es detrás de eso, ¿no? Llevo yo. Bueno, esto es la hostia. Perdonad, qué bueno. Bueno, boca tiene una acidez maravillosa, perfectamente integrada, tiene un ataque clarísimo, potente con esa acidez. La verdad que, pero muy agradable. Es una acidez muy bien integrada. Muy bien integrada. Es voluminoso también, es un vino que ocupa toda la boca, que se queda ahí, ¿vale? Y siempre os digo que muchas veces que los vinos a veces son mucho de aquí para acá y otros son de aquí para acá. Este vino es un vino muy largo, pero que también tiene un volumen en boca importante, que te la ocupa. Que tiene volumen en boca, es notablemente, es ligeramente, se nota, es graso. Sin duda, sin duda. Y bueno, no hay que olvidar, claro, que para quien no lo sepa también, o cuando lo compréis y lo compráis, es un clima atlántico. Y los climas atlánticos pues tienen eso. Este es un 2016 que no lo hemos dicho. Es importante. Es un 2016, cambian mucho, mucho las añadas en todas las denominaciones, en todas las zonas, obviamente, pero 2016 ha sido una añada más fría de lo normal en Tenerife. Importante. En nuestras Canarias. Y se refleja mucho en el vino. Y se refleja para bien. Me parece una añada espectacular. Yo he probado alguna petrañada y es también sorprende. Tiene una frescura muy, muy notable. Ese clima atlántico, que hablábamos antes, esa punta de acidez. Pero esa acidez brutal que tiene, punzante cuando entra en boca, que vino que acabas de alimentar tú, porque es lo primero que te... Pero, según te, está dos segundos en la boca. Esa acidez tan bien integrada hace que este vino sea impresionante. Maravilloso. Es largo. Esa acidez se te queda marcada. Tiene un ligero amargor también, pero un amargor también agradable. Y a mí me parece un vino, por el tipo de elaboración que tiene, tipos de uvas, la fermentación y demás, me parece un vino súper redondo, bien hecho y para disfrutar. Bueno, dos cosas, Tomy, que te pregunto sobre este vino, porque yo creo que es importante y nosotros lo comentamos muchas veces. Si te sirvo otra copa, me vas a permitir servírtela. Yo a ti, yo no sé tan bueno como los humillers, no lo sé hacer tan bien, pero lo intento. Gracias. Dos cosas. Uno. Teniendo en cuenta la acidez que tiene Tomy, vino para perdurar en el tiempo o para dejar una botella ahí y ver qué pasa dentro de diez años. Buena pregunta. Y segunda, ¿con qué lo maridaríamos? Eso sí, en el padrino, ¿eh? ¿Con qué lo maridaríamos aquí? Esto no lo dijiste. Bueno, pero no, muy bien, muy bien. Si lo preparamos, si lo preparamos, no tiene ganas. Por eso que sepáis que esto, aunque esté grabado, esto se hace en una toma. Importantísimo. Esto es señal de que estos cinco minutos de vino. Una toma y a calzón quitado, ¿no? Pues todo lo que sea natural, o sea, a lo mejor o peor, es más honesto y así que encantado de hacerlo con una toma. Esto es un, como os decía, es un 2016. Tiene una acidez tan bruta y tan bien integrada en el vino. Yo creo que este vino está para beber, mi opinión. Bueno, así lo he pensado y lo he analizado y así me he comprado cuatro botellas. Yo creo que está para su momento óptimo tres añitos. Tres añitos perfectamente. Dos mil veintidós, dos mil veintitrés, yo creo que esto está muy bueno para beber así. Pero yo creo que dentro de dos, tres añitos esto va a estar perfecto. No sé qué opinas tú, pero sin duda esto es algo que he pensado sobre este vino. He comprado cuatro botellas y os animo a que, no me pagan a mí, a que compréis y guardéis. Porque esto dentro de tres años va a tener un valor personal y calculable. Yo te hago esta pregunta realmente porque es algo que yo comento muchas veces en los vídeos de cinco minutos de vino. Y yo creo que es un tema importante con el cual también tenemos que hacer cultura. Es decir, yo me voy a Francia en verano y veo que la gente allí compra vinos para guardarlos en su casa. Entonces yo creo que tenemos que empezar a pensar que cuando alguien... Yo soy de los que pienso que copiar y que copiar el bueno, ¿no? Es decir, porque inventar es complicado. Entonces en Francia yo creo que esa cultura de vino tan arriesgada que hay y que existe y que yo creo que además les hace estar ese top a nivel mundial en vinos. Veo que la gente compra mucho para guardar, ¿no? Entonces yo siempre intento, bueno, tú lo sabes perfectamente, los 10 o 25 minutos de vino, si veo algo que creo que puede tener una guarda, sea de tres, o sea de cinco, o sea de ocho, o sea de quinientos aquí, no sé, intento animar un poquito a que la gente intente hacer ese tipo de experimentos, ¿no? Es experimento y sacrificio a la vez, porque es brutal, a mí me ha pasado y yo soy de los que piensan que el vino es para beberlo y no para guardarlo. Pero yo no, no, pero yo me he dado de bruces con esta teoría. O sea, estamos aquí porque el vino es de las cosas más maravillosas que existen en el mundo, sin duda, y no me pongo ni para hablar de decirlo, por todo lo que engloba, ¿no? A la hora de elaborar un vino, recuérdate, tú y hemos probado incluso, por ejemplo, un Riesling de 94 a 25 euros la botella, simplemente por el valor que tiene, haber guardado 25 años una botella a un euro por año a 25 euros que compres, y eso es una maravilla en la boca. Comprad, preguntad, bebed, guardad y sobre todo, y permítame este inciso que haga, que casi es lo más importante de lo que yo quería decir, la gente que sigue, que nos sigue, que te sigue en este caso, que no tenga miedo a la hora de pedir vino, de preguntar por vino en los bares y en los restaurantes. Quiero desde aquí, si me lo permitís, es una oportunidad que yo no me considero sumier, lo primero, si lo hice un carné, no me considero sumier, porque creo que no estoy todavía capacitado como para ser un gran sumier, estoy formándome, pero como bien dice tu amigo Chus, no soy un sumier, pero soy un camarero con recursos, que es lo que dice él, pero él sí es buen sumier. Quiero decir con esto, que mucha gente nos atreve a pedir otros vinos en varios restaurantes, este también trabajo nuestro, del que estar al otro lado de la barra, sirviendo, preocuparnos por lo que le gusta al cliente, preocuparnos por lo que bebe normalmente, no para hacerle cambiar de opinión sobre lo que beba, sino para hacerle ver qué es lo que está bebiendo y que hay otras opciones donde elegir. Y es nuestro trabajo, y os digo desde aquí, a la gente que tengáis miedo de pedir vino por cómo quedaréis, nadie sabemos realmente de esto, al igual que vais a una tienda y pedís otro color, otra talla de algo, o vais a comprar un coche y pedís un modelo en concreto, vais a consumir un vino, bueno, sed honestos con vosotros mismos, como lo sois con todo, y pregúntate por el vino, o decir qué es lo que a mí me gusta, que sean afrutados, fáciles, versátiles, y que el que está al otro lado de la barra, que te traiga algo. Porque mucha gente, yo sé que pide ciertos vinos, y desde aquí lo voy a decir, porque como no tengo pelos en la lengua y somos amigos, lo voy a decir. Adelante. Mucha gente pide moscatos y lambruscos, está bien, porque les son agradables, pensando que están bebiendo algo bueno, y la mayoría, hablo de la mayoría que venden por ahí, no lo es. Entonces, son vinos, los lambruscos y los moscatos, los hay muy buenos, pero la mayoría que venden por ahí no lo son, ni son buenos ni son vinos. Son botellas que cuestan dos euros y medio, al mismo precio que te vale una copa, gas añadido, azúcares, no le pasan la uva ni al lado. Entonces, aquí mucha gente viene pidiendo, yo no lo tengo por honestidad, pero sí le doy a probar otra serie de vinos, que luego dicen, joder, no sabía yo que esto estaba tan bueno, que podía estar tan bueno. Y por lo menos la hostia es decir, por lo menos bebe vino, te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero nunca tengas miedo a pedir, a informarte, a preguntar. Porque si es por eso, solo se bebería Rueda Rías Baixas, Ribera y Rioja. Y ahí, a partir de ahí, una barrera que si la superamos entre todos, la gente que no se atreve a preguntar y a pedir va a disfrutar enormemente del mundo del vino. Sin duda. Y es un momento importante para poder reclamar eso, ¿no? Sin duda. ¿Con qué pizza maridamos esto? Pues esto lo podemos maridar, yo creo que esto va muy bien con pescados. No, no, pero tú dime una pizza. Voy ahora. No me lo hables de pescados. Tú, vende tu producto, que esto es lo bueno. Bueno. Esta gente lo que hace es espectacular. Es decir, no lo digo porque esté de aquí. Es decir, un lugar donde se transforma el concepto de lo que es la comida italiana a nivel pizza. Y luego se transforma respetando el origen. Que esa es la parte complicada de lo que se hace aquí, ¿no? Que respeto el origen, que respeto lo que es una masa perfectamente hecha, fina, que no me supera lo que está encima, que es lo importante, que es la comida. Y en el que se atreven a decir que ponen comida encima de la masa. Que dicho así puede sonar hasta grotesco, pero no lo es. Al contrario, es fino, delicado, calibrado, auténtico y sin igual. Yo creo que no puedo decir... No, no, te lo estoy emocionando, me estoy emocionando porque... Es así. Entonces, creo que él debe hablar de eso. Y creo que debemos de hablar hoy de con qué pizza de las que tienes, este vino iría perfecto, que tiene cosas maravillosas. Pues nada. Te toca ser poco humilde ahora. Ahora te toca ser poco humilde. Hay que ser poco humilde en la vida, chicos. Nunca lo soy, así que... Pero como yo sé que eso da juego, también lo hago por eso. Porque hay que ser un poquitín canalla en esta vida. Y con el vino, más canalla. Muy canalla. Entonces, nada, gracias por hablar así de nuestro restaurante, de mío y de mi amigo y socio Mario. Y el cual es tan... Cantamos un saludo aquí para Mario. Tan partícipe o más que yo de esto. Y comida sobre masa. Todo lo que puedas comer en cuanto a calidad de producto en un restaurante, pues sobre una masa de pizza en vez de en un plato, como me has dicho. Pues yo esto, con varias cosas, pero si tenemos que por cambiar y escoger una de nuestras creaciones o pizzas, yo lo pondría en una pizza que tenemos con una salsa verde a partir de perejil, que lleva bacalao, langostinos, espárrago triguero, esa parte vegetal también muy chula con este vino. Estamos en hora de la merienda, ¿eh? Y yo no comido, había. Y sal, maldón, ahumada. Es una pizza muy liviana, muy sabrosa y pienso que con este vino iría brutal. Con otra de las pizzas que lo podíamos maridar, pues yo me atrevería con dos. Una que tú ya la probaste, con la de carrilleras de cerdo guisadas a baja temperatura. Brutal. Poco a poco, y lo que hacemos es, pues nada, pues hacemos una salsa española de base, desminutamos la carrillera y luego le ponemos unas setas de temporada y unos tirabeques, ¿no? De la familia del guisante. Y va muy bien, pues con el cerdo y la carne blanca en general. Este vino iría brutal, que nos ayuda a pasar esa parte grasa que nos quedaría en la boca. Y este vino, con esa acidez que tiene, nos hace continuar con la comida, haciendo la comida más liviana y sobre todo, haciendo un maridaje, desde mi punto de vista, brutal. Y una con, y ya por acabar, con la de costilla, sal de cerdo ibérico también. Toma. Ojo, ¿eh? ¿Eso de que la carne solo va con vino tinto? Nada, nada, nada. Al contrario, todo lo que sea graso, o casi todo, vinos blancos con una acidez elevada, le va de maravilla. O burbuja, o algo que te alivie, que te limpie, que te refresque. Que quede, que esos, hay que, hay que, esos mitos que nos han intentado meter a calzador durante toda la vida, hay que ir desmitificándolos, probando, prueba-error, catando y sobre todo, lo que tú haces. Que es tener el valor de venir aquí y decir la verdad sobre lo que hay, pero la verdad honesta. Probar, que todos aprendamos, sigamos probando y, bueno, con esas tres pizzas ya. Bueno, pues, nada, cerramos ya nuestro gran capítulo de hoy de 5 minutos de vino, que se ha convertido en una entrevista muy interesante. Y, bueno, qué deciros, que es un placer, que esta es la primera cata itinerante que hacemos, pero haremos muchas más. Que al pan, pan y al vino, como locos, como siempre, sal, y muchas gracias. O sea, a ti, un placer, a la gente que nos está viendo, espero, dentro de los nervios del debut, haberlo hecho ligeramente de lujo, ameno, y que haya quedado claro más o menos lo que es, que me perdone también Jonathan García y su familia. No, te voy a perdonar, te van a felicitar, es lo importante. Y que, nada, salud, mucho vino, que sigamos disfrutando de 5 minutos de vino, que sigas haciéndolo tan bien como haces, y nos des la oportunidad desde el otro lado, desde casa, de seguir viéndote, de seguir divirtiéndonos, de seguir siempre, probando cosas diferentes, y aprendiendo un poco más de vino contigo. Así que, gracias a vosotros. Salud. Salud. Y, disfrutad y sed felices. Chao. Chao, gracias. 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 ¡Gracias!